¡Falta una parte y termina! ¿Cómo me vas a dejar ahí, boludo? Falta una parte y termina, es clave. ¿Cómo me vas a dejar ese cliffhanger ahí? No, 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 no. No, necesito escuchar ya mismo todo. O sea, Azuka, dale, ponelo. ¿Cuánto dura la cuarta? ¿Querés ahora, Azuka? ¿Y liquidamos? Dale, no puedo más. Mirá que está Sofía María Martínez Mateo. No, 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 lo digo como show para que hemos medido hace un rato, Andrés, por favor, no es ahora. No, es que yo también me quedé con la intriga. No, manija. El final es muy fuerte. No, necesito el final, necesito el final ya mismo. Que después ya fue. Pero no es ya mismo, Andrés. ¿Cuánto dura, Azuka? Pero no es ya mismo. 1'50. Es una nadita. 1'50. Que nos espere Martínez Mateos. 1'50. 1'50. No, vamos con Sofía. La productora dice que no. Hay que crear tensión, chicos. El minuto a minuto. Sofía María, buenos días. Ah, porque está sin batería. Hola, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Dónde estás, Sofía María? Con charlanas de querer saber el final de Miley. ¿Pero dónde estás? Y bueno, mirá, te puedo mostrar. Estoy en un lugar que se llama Sofía Kif. ¿Pero dónde? Es el lugar de Qatar. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Estás en Qatar? Estoy en Qatar. Ah, y a mí sale. Te dejamos el casamiento a tu hermano en Pilar. Claro. No, escuchá, me viajé todo el fin de semana. Ustedes seguramente lo disfrutaron. Yo estuve arriba de un avión. Las 48 horas, te diría. ¿Oraste? Vamos. Oremos. Pero claro, ¿sabes qué? Recién hace un ratito nada más sonó ese sonido tan característico que llama a los habitantes a rezar. Y bueno, ahí lo vivimos en primera persona. Hace un ratito nada más. Pero pará, yo no puedo creer, pará, Sofía María, porque pará, pará. Sofía María está en Qatar, se la escucha perfecto, se la ve perfecto. Hay muchas cosas para charlar, porque si no parece que como todo es simple y está en vivo. Es nuestra corresponsal, Urbana Play, pagó su viaje para tener el sorteo. El lugar ahí. Y además, ya que está, sale en la televisión pública. Pero Sofía María, primero quiero ver cómo está, cómo fue, cómo está. Bien. ¿Cómo está que a tarde decís? No, el grano. ¿Cómo estoy yo? No, no, no. Mirá lo que voy a hacer, porque me inmolo por la causa, hago esto. No sé si ves. Sí, sigue, sigue ahí. Y está, sigue colorado, pero está mejor, porque el día del casamiento. Pagaste los pasajes o uno. No sé si se acuerdan. Bueno, Fede, nuestro camarógrafo. ¡Qué buenísimo! El día del casamiento estuvo tremendo, fue el viernes. Su peor momento, viste, cuando decís, ese día, el del casamiento, esa noche, fue el peor momento del grano, la verdad. ¿Cómo fue el discurso? Metí el maquillaje, lo pudo cubrir. Claro. Y le metí gorro, sombrero, que tuvo muchos halagos, atención. Muy inglés, muy inglés. Vamos a ordenar la charla, porque debe haber un poco de delay. Primero, ¿viajaste ventanilla o pasillo? Pasillo, me tocó medio encima. Medio, medio. Y el grano. Bueno, escuchá, hablemos de tu discurso del otro día. ¿Fue bien? Bueno, el discurso, sí. Quiero que sepan que lo arranqué diciendo. Hoy en mi trabajo me recomendaron muchas formas de arrancar esto. Es genial. Con una pregunta, con un título, con un... ¿Cómo fue? ¿Qué locura, no? ¿Qué locura, no? ¿Qué locura, no? Pero... Con todo eso. Pero después llamó el que fue el wedding planner de la boda de Messi. Hermoso. Y él dijo que sí o sí lo tenía que tener escrito, cuando yo pensaba improvisarlo. Entonces, hoy en el medio de la tarde... Increíble. Hoy en el medio de la tarde, en la casa de mis padres, donde me fui a maquillar, me encerré un rato en el cuarto de mi hermano. Y eso me llevó a recordar todo aquel tiempo en el que, bueno, mi hermano antes vivió en La Pampa con su mamá y después vino a mi casa a los 18 años. Entonces hizo como todo un... Todo un ahí... Un empezar de nuevo de cuando él se vino a vivir a casa. Sí. Y cuando yo lo despedía mirando una ventana cuando era chica, porque él se iba en micro a La Pampa y después cuando volvía. Y como él también fue el primer jugador de fútbol que yo seguía todas las canchas. Oh. Y nada, después cuando él me dijo... Estamos viendo la foto... Poné la foto de vuelta, Figuero. Son tres modelos. Estamos viendo al aire las fotos. Ahora vamos a ver las fotos. Sí, sí. Son tres modelos de La Isla de Caras. Sí, sí, es impresionante. Disculpame, querido, lo hemos dado todo. Mirá, ahí está. Ahí está, mirá, ahí vemos. Muy hegemónico todo. Vos estás en A. Mirá, mirá esa foto. Mirá esa foto. Es de la revista Caras Total. El corbatón de tu hermano. Sí, sí, es tipo los looks de los Oscars, una boludeza. Elegante. A todo esto del noticiero nada, ¿eh? Que no aparece. No, después, sí, después, después sí. Sí, sí, ahí, ahí. Sí, ahí, ahí. Ahí en el slide. Con Pico, con todos. Se invitaron después de las 12 a... No, no, no. Hubo foto con besos, con todo. Ah, no vi, no vi. ¿Vos sabés qué quedó? Es verdad que quedó después de las 12. Porque, en definitiva, él llegaba a las 10 y media. Diego llegaba a las 10 y media. Y justo en el corte, como es un casamiento que arrancó a las 6 de la tarde. Diego, nunca la vi. El después de las 12 y era a las 10 y era justo cuando llegaba él. Claro. Así que le robé un poco de carne en la cocina y se lo terminan. Bueno, escuchame, entonces estás en Catar, increíble. No puedo creer las imágenes. Véanlo por YouTube. Esta piba está en Catar, en un mercado. ¿Dónde estás? Sí, exactamente. Se llama, mirá. Son Guasquiff. Y acá tengo, si quieren, les presento a mi amiga Flavia. Bueno, bienvenida. Gracias. Hola, Andy. Hola, equipo. Hola. Ella vivió acá hace 10 años y por eso vinimos a recorrer, venen que le voy a pasar unos auriculares, vinimos a recorrer este mercado donde venden telas, venden, hay cosas de cuero, venden especias también. Es verdad. De todo un poco. Es verdad. Y también te permite conocer la cultura y lo hacemos de su mano. Si quieren, le hago un par de preguntas con respecto a lo que también estamos viendo. Si se suman a la pantalla de YouTube. La verdad es impresionante. Disculpas también. ¡Ay! Muy amena la gente. Muy amena la gente, de verdad. Esto lo quiero decir porque a veces, o por ahí era prejuicio mío, uno lo ve y al tener toda la cara tapada ves solamente los ojos y no te imaginás qué pasa del otro lado en la cara. Y cuando vos te pones a charlar un poco, enseguida, son muy, pero muy amenosos. Así que nada, eso es algo que me sorprendió. Flavia, te la bienvenido. Bueno, muchas gracias. Sí, como dijo Sofí previamente, viví 10 años acá en Qatar y eso da cuenta de lo bienvenida que fui. Me trataron siempre con mucho cariño. Es una gente súper amable, amistosa. Es un país muy familiar. Bien, chicos, nosotros recorremos y le quieren preguntar algo a Flavia mientras vemos también. ¿Qué hacían en Qatar durante 10 años? Quiero preguntarle. Me muero de intriga. Estuve trabajando para la familia real. Ah, mirá, ¿qué hacías exactamente? Trabajé para el Emir y la Sheikah trabajaba, digamos. Ok, para. Y dijiste algo interesante que es la Sheikah. El Sheik y la Sheikah. ¿Cómo es la posición de la mujer en este momento allí? Y mirá, siempre, en verdad, no es de ahora. Yo siempre vivía acá y estuve aquí como estaba en Argentina. Jamás tuve ninguna restricción de ningún tipo. La vestimenta, la que uso en Argentina, la uso acá también. Obviamente siempre aclaro que hay que tener respeto, ¿no? Por todas las culturas. Siempre. Pero mientras uno sepa cómo comportarse y respetar al otro, siempre sos muy bienvenida y no van a tener ningún inconveniente. Al contrario, siempre somos muy bien recibidas. Un saludo a Gustavo Bermúdez, el Sheikah, la novela que ha dicho. Pero te digo algo. No funcionó. Estás loco, Peliculo. ¿Por qué contrataría el Emir de Qatar a una argentina? ¿Qué es lo que hace esta argentina que no tiene a alguien que te quede de Qatarí? Bueno, tenemos a Messi, ¿no? Parece, tenemos a Sofía ahora acá. O sea, somos buenos los argentinos. O sea, que creo que... Vinculado también a la traducción, ¿no? A cuando hacía determinado laburo, de ir hacia otro lado también necesitaba poner el idioma. Sí, exacto. Y bueno, obviamente eso también va acompañado de la experiencia, el currículum, o lo que uno haya estudiado. En mi caso, relaciones internacionales, protocolo, ceremonial. Claro, claro. Esa remera, ¿cuánto cuesta, Sofía? Ahí atrás, ahí atrás. Ahí, te pasaste. Te pasaste. Esto es 45 real. Esos son como 11 dólares, 12 dólares. Hay que hacer 45 por 30, porque un real qatarí es igual a 30 pesos argentinos. Así que 45 por 30. Está más barato que el dólar. Igual, ¿sabés qué? Acá es muy común y en realidad es necesario el regateo. Claro. Es hasta visto de una manera, como una manera de interactuar. Lo esperan, ellos lo esperan. Están un precio, vos decís otro, y así estás un rato largo hasta que llegan a un precio común. Escucha, hoy no tenemos tiempo, pero me gustaría por ahí mañana, si se puede, Sofía, si volvemos ahí, por ejemplo, que Evelyn está aprendiendo a regatear, todavía no maneja mucho, podría en vivo tratar de regatear algo en las grandes ligas. Se re divierte. Con dificultad a distancia y en inglés es difícil. Qué bueno. Interesante desafío. Un mano a mano. ¿Sabés qué? Todos entienden inglés. La verdad que dominan el inglés a la perfección. Sí, perfecto. De hecho, a veces hasta ellos mismos se hablan en inglés. Y bueno, los 10 años que yo estuve, siempre maneje el inglés. Y te digo, yo estuve regateando recién uno de estos, que son como collares, en realidad no collares, no, rosarios para el rezo, y me lo terminó regalando, amoroso. Me lo terminó regalando, así que me lo llevo para allá y me regaló dos. Así que llevo uno, también Eve, si querés, este es el tuyo. Sí, sí, gracias. Así que es muy, pero muy, muy lindo. Qué genia. Te digo, es enorme este lugar. Sí, sí, y de hecho, si no lo conocés muy bien, te perdés. No sabés por dónde salen las casitas y está dividido por sectores. Ropa, comidas, calzado, telas. No, que vi una puerta, como que te metas en algún lugar como para mostrarnos algo que no sea el pasillo. Como es, metete en alguna... Ah, bueno, es bueno lo que decís. Mirá, vení, vení. Acá hay relojes. A ver, vamos a meter uno de los negocios. Ay. Mirá, acá venden relojes. Y tecnología, ¿no? Afeitadora. Sí. ¡Wow! ¡Marjapa! YouTube Twitch y caseta O, ¿no? También está. Urbana Play, fm.com. Es impresionante la cantidad de relojes, oro, bla, y allá están dileando. Es como libertad, pero más organizado, ¿no? Más fino. ¿Quieren que le preguntemos a alguien si conoce a Messi, por ejemplo? Por favor, sería genial. Esto es así, ¿sucede o no sucede? Claro. I'm from Argentina. Hi, how are you? Si sucede conmigo. What's your name? She's happy, it's good. Your name is? No. Do you like fútbol? No. ¿Sí? ¿Te gusta el fútbol? Y, well, this year is going to be the World Cup. Este año va a ser la Copa del Mundo. Are you anxious? ¿Estás ansioso? ¿Qué? The World Cup is going to be this year, here. ¿No se ríen? Sí. Ay, bueno, bueno. Do you know... Tenemos trabador también. Do you know Messi? Messi. Messi. Pero... Very good. Do you like it? ¿Te gusta? Bien, bien. He's the best player of the world. Es el mejor jugador del mundo. Pobrecis. ¿Qué? ¿Es el mejor jugador del mundo? ¿Tamam? ¿Messi? ¿Tamam? Tamam. Thank you, thank you. Gracias. Me gusta, Sofía, porque estás inaugurando lo que va a hacer una saturación en la televisión argentina. Pero todavía no. Todavía se puede hacer. Todavía no. Exacto. En octubre ya va a hacer muchísimo. Porque Sofía María fue al sorteo, pero en octubre van a ir todos los canales y van a estar todos en vivo haciendo este tipo de preguntas de Messi y todo. Y la gente va a estar, los canales van a estar hinchado la bola acá. Messi me tiene los huevos por el piso. Exacto. Pero ahora es verdad que es la primera y por eso está buenísimo que te hayamos mandado a colonizar. Antes que nadie. Hay camiseta de Boca e independiente. Enfoca ahí. Hacele zoom. Está la de Boca, impresionante. Sí, exacto. Sí, exacto. Sí, sí. Sí, sí. Boca Juniors. ¿Te gusta Boca Juniors? Sí. Más cara Boca que era además. Y River Plate. No, papi. No está la camiseta de River Plate. No, no, no. No, no, no. River Plate es así. No, no, no. No, no. Por algo nosotros tenemos la camiseta. Es un equipo de turistas, es lo que se dice siempre. 35. Bueno, nada. También hay mucho fútbol acá. Sofín, mañana pará. Mañana podemos hacer ahí desde temprano un móvil algo. ¿Charlamos? Dale, sí. Lo planificamos con Luz. Ya la cara del nene. Se llevó un pibe, Sofín. Se llevó a tu pibe. Dejá al pibe con la madre. No, no, no. ¿Por qué te llevaste el pibe? No te va a ir bien si lo forzas a ti. No, se me dio la situación. La de Argentina. Te dijimos souvenirs. La de Boca. Personas. Bien. La de Barcelona. Bueno, chicos, cuando quieran sí lo planificamos. Gracias, Sofín. Un beso a otra doctora. Gracias. Un estado al otro. Así que los esperamos. Besos, chicas. Gracias al camarógrafo. Vaya a saber quién es. Hola, camarógrafo. Besos. Fede, querido. Fede, gracias. Fede Gómez. Nos ves. Nos ves. Nos escuchás.